También el profesor Aron Ramírez Mayo. Con el propósito de mejorar las condiciones de vida de las familias de Tecuanapa, la alcaldesa Carmen Ileana Castillo Ávila, acompañada por el Cabildo y el diputado local por el Distrito 13, llevaron a cabo las inauguraciones de 100 metros lineales de pavimentación de concreto hidráulico en la avenida 5 de Febrero de la Colonia Guadalupana y 123 metros lineales de pavimentación de la calle Feliciano Vázquez de la Colonia San Juan con todos los servicios. Entonces tenían la necesidad los vecinos de que nuevamente se volviera a reconstruir esta pavimentación y con mucho gusto tomamos la petición. Es una pavimentación que cuenta con agua, con drenaje, con malla electrosoldada para su tráfico y por supuesto el monto es aproximadamente de un millón de pesos. Habitantes de Tecuanapa indicaron que estas acciones eran prioritarias y que hoy es una realidad con hechos. Me siento contenta porque pues como antes estaba muy fea la calle, no se podía transitar, ya ve que luego para sacar por ejemplo en este caso a los adultos mayores, en este caso en silla de ruedas, que en el caso de mi abuelo pues se nos complicaba mucho y ahorita pues ya es mucho más fácil, igual para los niños ya nos ensucian los zapatos y para todos pues es un beneficio para muchas personas. Autoridades de Tecuanapa detallaron que hay capacidad para realizar obras de calidad por lo que seguirán trabajando con unidad y en beneficio de las localidades. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.